Buenas noches tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo completamente en vivo, como lo hacemos desde hace 19 semanas, son las 8 en punto, a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de YoSumMédico17, a quien agradezco como siempre el favor que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy nos ven de varios países, Panamá, Perú, Ecuador, República Dominicana, Estados Unidos y México, por supuesto. Como veían en la pantalla de inicio, si usted es jefe de enseñanza, jefe de servicio o forma parte de un colegio de profesionistas y desea una de las pláticas que imparte Medical Legal Center, puede solicitarlas completamente sin costo, solamente cerradas para su grupo médico, a atención, sin acento, atención.mlc.gmail.com y con mucho gusto la agendamos, nosotros facilitamos la infraestructura, la logística y todo con muchísimo gusto. El día de hoy es viernes y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández, nuestra experta en materia de contención del estrés para profesionales de la salud, ha subido una cápsula a la página de Facebook de Medical Legal Center, sí, especial para usted. Son muchas recomendaciones increíbles para poder contener el estrés en esta época de pandemia, especialmente para profesionales de la salud. Todas las pláticas que hemos tenido hasta el día de hoy, la de ayer, todas las que hemos tenido, están completamente grabadas y disponibles para usted en el Facebook de Medical Legal Center, en el Facebook de Yo Soy Médico 17, por supuesto ya en el YouTube de Medical Legal Center. Entra a YouTube, teclea Medical Legal Center y se suscribe y por supuesto aparecen cronológicamente todas las pláticas hasta el día de hoy. Tenemos ya el programa, ya a compartir. Tenemos el lunes al doctor Abraham Pulido Cercudo, nos hablará de antibióticos profilácticos, sobre todo en esta época. El martes la psicóloga Paola Martínez nos hablará ciclo de vida de la familia en nuestra nueva normalidad, cómo ha afectado a nuestra familia y cómo podemos manejarla. Ella pertenece al centro de especialización en psicología clínica y hospitalaria. El miércoles, traslados aéreos en tiempo de pandemia, nos hablará la teniente de Corbeta, licenciada Lakvir Zink Ortega. El jueves tenemos al doctor Rodolfo Lugo, el expresidente de la FESORMEX, nos hablará del manejo de la vía aérea superior durante pospandemia viral. Y el viernes cerramos con el doctor Mario Guzmán, nos hablará la cirugía ambulatoria en la nueva normalidad. Le recuerdo contactarse, ver nuestro programa e información en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y en Facebook, Medical Legal Center. Le recuerdo también que nos ayuden a compartir la información que les llega por WhatsApp, Facebook, que ven en redes sociales o que les llega por correo electrónico a más profesionales de la salud para así seamos cada vez más. Y ahora sí, me voy a permitir, bueno, antes de presentar a nuestro invitado el día de hoy, les voy a pedir que me ayuden a que todas las preguntas que tengan para nuestro invitado nos las hagan en el capítulo de preguntas y respuestas. Solamente por ese guión, dado que el guión de Chatear Lutaria sabemos solamente para platicar preguntas y respuestas en el guión correspondiente. Ahora sí, para mí es un gusto, privilegio poderles presentar a alguien a quien aprecio y respeto. Él es el señor Juan Woodward López. Él es licenciado en Economía de la Salud por la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en Business de Negocios y Administración por el IPADE y es egresado de Singularity University. Fundó Integramed, una compañía de beneficios farmacéuticos que integra una plataforma de administración de medicamentos para controlar la salud de instituciones, mejorar la experiencia en el servicio farmacéutico y reducir costos empezando por los pacientes más críticos como los crónico-degenerativos. Él nos hablará, bueno, antes de que quiero comentarles que yo conozco su compañía, lo conozco personalmente a él, hemos tenido una buena amistad y su compañía está en unas máquinas increíbles, nos va a explicar cómo dispensan los medicamentos, cómo lo hacen. Realmente está súper, muy interesante. Creo que se ha adelantado a los tiempos y es el momento de poder acceder a este tipo de tecnología vigente desde hace muchos años, pero madura el día de hoy. Él nos hablará por qué el COVID le abrió la puerta a la farmacia virtual en México. Mi querido Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y gracias por aceptar. Mi estimadísimo Abraham, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo de Medical Legal Center por esta invitación y agradezco a todos su muy valiosa atención en un viernes de noche de COVID y voy a tratar de hacer esto ameno para todos y en verdad es un placer Abraham, de ti y de todo tu equipo, esta invitación. Me siento muy honrado, también lo conozco personalmente y es un gran tipo. Gracias Abraham. Juan, la gracioso soy yo y bueno, te dejo con el mejor público que son los profesionales de la salud y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Por supuesto Abraham. Sí ya se ve mi pantalla, ¿no? Perfectamente bien. Correcto. Bueno, pues un poco de la plática que tenemos el día de hoy es por qué el COVID-19 le abrió la puerta a la farmacia virtual en México, ¿no? Bueno, entonces, pues les voy a empezar a platicar un poco de mi trayectoria, ¿no? Yo fundé Integramed hace 13 años, es una empresa de 146 empleados. Es la primera farmacia virtual a domicilio que tiene cobertura a nivel nacional, o sea, toda la república. Ahora, manejamos medicamentos de alta especialidad, éticos y genéricos. Ya gestionamos cada mes 26 mil vidas. Me siento ahora muy honrado que estas 26 mil vidas que hemos administrado mes a mes, ahora en tiempos de COVID hemos podido hacer un, creo que un tema muy importante. Evitamos que nuestros 26 mil pacientes, que son recurrentes mes a mes, hayan tenido que haber ido a las farmacias, exponerse al COVID, dando vueltas de que no lo encontraban, que no encontraran su alta especialidad, su red fría, etc. Y con esto creo que de alguna forma hemos puesto nuestro granito de arena para asegurar que los pacientes hayan mantenido adheridos al tratamiento y pues y no exponerse al COVID. Entonces ha sido un boom interesante para nosotros. Estamos dispensando 60 mil medicamentos al mes. Ya surtimos 200, 2 mil recetas al año. Una de las cosas más bonitas de Integra Media, lo que me siento más orgulloso, es que el 93% de nuestros pacientes queda feliz con nosotros. O sea, lo que le llaman el IRENE o índice neto de recomendación es al 93%. Y me siento muy honrado por ese dato. Ya no somos una empresa tan chiquita. Aunque empezamos picando piedras hace 13 años, superamos los 500 millones de pesos de venta anuales. Y hemos crecido casi al 600% en los últimos 5 años. Nos honra tener clientes importantes como City Banamex, BVH, CBC, Santander Banamex, American Express, Nafin, Ban Norte. En fin, algunos hospitales. Nos siento muy orgulloso de poder atender no solo con clientes en lo individual, sino también con pacientes en lo individual, sino también con clientes muy importantes que han depositado la atención de sus pacientes jubilados y los más enfermos y los que más servicio requieren con nosotros. Hace 13 años, cuando puse la empresa, pues nadie, esto de la farmacia virtual, ni se entendía, ni se decía nada. Es más, era como un sueño. Hoy, con COVID esto empieza a agarrar mucha atracción. Y me gustaría explicar un poco, ¿qué es esto de la farmacia virtual? Y por qué va a ser algo importante en los próximos días y algo que tener de vista claro. Porque yo diría que son, pues, cinco razones. Es una realidad en México, al igual que en muchas partes del mundo, que las farmacias no han tenido gran cambio. Si las observamos en el tiempo, pues, el cambio que se ha explicado en los grandes desarrollos, como por ejemplo lo podemos ver en retail, como el caso de vender cosas por Amazon, se ha revolucionado muchísimo en los últimos años. Hablar del tema de Amazon hace 15 años, era, era, y ver lo que es ahorita sería casi inconcebible. Pero la realidad es que las farmacias no han aprovechado estas plataformas digitales y toda esta revolución de la información realmente no se ha aprovechado. Entonces, el sector de farmacia es un sector que tiene mucho por delante, que es de los que van más rezagados. Un estudio reciente comparaba a las farmacias que tienen un nivel de avance en las cuestiones de transformación digital muy cercano a donde está el gobierno. O sea, casi hasta atrás. El gobierno es el que más lento ha adoptado todos estos procesos y tecnologías. Entonces, por eso creo que es un tema, es un momento innovador, porque pues no tarda en reconfigurarse esta industria. Y lo que quisiera aquí un poco es explicarles cuál será esa forma de las farmacias, qué forma van a tomar, y a ustedes profesionales de la salud, cómo les puede ayudar este concepto nuevo de una farmacia virtual. ¿Cómo lo podemos hacer que en su práctica, en su institución, si manejan ustedes una población, esta farmacia virtual les pueda ayudar? Principalmente hacer, yo diría, cuatro cosas muy importantes. Primero, asegurar que el paciente tenga el medicamento correcto en el momento correcto. Además, tenga opciones de contención del gasto, o sea, del ahorro. Y además, se genera una información muy valiosa que permita al profesional médico tener un historial de todo lo que ha ido tomando el paciente y si lo ha tomado sí o no, independientemente de lo que ese médico haya prescrito. Sabemos bien que los pacientes crónicos degenerativos, pues no solo ven a un solo médico, tienen múltiples médicos y múltiples condiciones. Y con esto queda toda la información del paciente en un solo lugar que nos sirve para diversas cosas. El modelo de ventas a farmacias virtuales todavía es muy chiquito en México. Voy a ser muy honesto. La verdad, solo pinta el 1% del mercado total. Entonces, podríamos decir que las farmacias virtuales en México tienen un gran tema por ver y ustedes con esta plática de hoy espero que vean como un niño pequeño lo vean crecer. En los próximos años se va a ver un crecimiento, estimo yo, fuerte y mucho potencializado por el tema que ha pasado en COVID. Ahorita les voy a explicar por qué. Se estima que al próximo año este mercado se duplique, ¿no? Aunque en nuestras ventas y en nuestro tema puede ser interesante, en el impacto puede ser interesante, la verdad es que pasaría del 1 al 2%. Pero una industria, ¿cuántas industrias conocemos que crecen año con año al doble? La verdad, sí es una industria interesante que toca unos temas que tal vez algunos rompen algunos paradigmas y eso me gustaría platicar más adelante con ustedes. Ya con el COVID, esto aceleró varias cosas. En tan solo 22 semanas, a la semana 22, de haberse detectado el COVID en México, este mercado había crecido en un 50%. Entonces creo que son buenas noticias y ahorita les voy a enseñar un poco de cifras. Fuera de las principales ciudades, o como ustedes saben, uno de los problemas más importantes que hay es que los medicamentos de alta especialidad son muy difíciles de obtener. Y es muy difícil que las farmacias los tengan por diversas razones. Primero, son de alta especialidad y se caracterizan por ser productos muy caros. Se caracterizan también porque tienen unos márgenes muy reducidos. Se los comparto, no es ninguna novedad saber que para las farmacias un producto de alta especialidad tiene entre el 1 y el 2% de margen de utilidad. Y son productos que superan los 30, 40 mil pesos. Y la verdad que una farmacia tenga en un lugar remoto un medicamento de 30 mil, 15 mil o 9 mil o hasta arriba de 100 mil pesos para únicamente ganar el 1% corre un alto riesgo que ese medicamento se le caduque. Por lo tanto, es muy difícil que esos medicamentos se tengan con disponibilidad. Y cuando se requieren estos tipos de medicamentos que se caracterizan por estar en patentes y por ser toda la innovación que está teniendo la industria a nivel global en salud, son estos medicamentos los que tienen la máxima tecnología y son los medicamentos que tienen esta capacidad en unos casos de salvar vidas. Porque son las únicas alternativas que existen, ya que son lo más novedoso que hay. ¿Qué cambió durante el COVID-19? Voy a verlo aquí en dos pequeños ángulos. El primero que va a ser más familiar para la mayoría de ustedes, que son profesionales de la salud y médicos, que pues evidentemente no, es obvio que el contacto predominante del médico era totalmente presencial, ¿no? Ese es en el mundo de la consulta médica, obviamente. Esa es la base que ya sabíamos, obviamente. Y el surtido de los medicamentos era igualmente predominantemente presencial. Es decir, el paciente después de la consulta acudía a la farmacia, pues de mayor conveniencia. La que se le parecía que lo tenía más barato, la que le parecía que seguro tendría el inventario que iba a necesitar, y también la que le parecía que está más cerca y que menos se iba a desgastar, ¿no? Podría tomar esta forma de una cadena, de una farmacia familiar, o incluso de un supermercado. Esto era, por eso es que el 99% del mercado se concentraba aquí, y solo el 1% está en la farmacia virtual. Pero, ¿qué pasó? Entra el COVID y el médico, cuando se ve obligado, al igual que todos nos vimos en la contingencia del COVID-19, evidentemente bajaron las consultas, los pacientes no querían ir a consulta por el resto que esto implicaba, pues circular, más, no podían, de hecho, ni salir, especialmente los adultos mayores. Pues evidentemente, pues el médico tuvo que echar mano a las plataformas virtuales. Y yo creo que fue un buen ejercicio para que los médicos probaran diferentes cosas. Yo estoy seguro que muchos de ustedes tal vez experimentaron con teleconsultas y orientación médica, que realmente es como se le debe llamar en México. Y, digo, la gran parte de la asistencia se dio por teléfonos normales, ¿no? La realidad es que es casi imprescindible, el médico sabe y se dio cuenta que si bien tiene algún potencial las plataformas, eso es imprescindible y es claro que la consulta debe de ser presencial, porque pues hay que ver al paciente, ¿no? Pero en el caso, cuando esa es la realidad del médico, que no va a cambiar tanto por el COVID en cuanto a lo presencial, en caso de la farmacia sí cambió, rompió un paradigma. Porque el surtido de medicamentos se virtualizó, porque como no podían salir, pues empezaron a hacer más llamadas a las farmacias, pedirse electrónicamente los medicamentos y hacerse así. Y muchos tenían miedo de, pues, de dar, pagar en línea, de esperar a ver si llegaba, de romper la curva de aprendizaje, de pasar e irse a una farmacia virtual. Y en ese proceso se dieron cuenta que, pues, mira, pues daban mucho menos vueltas, era más fácil, no le invertían mucho tiempo, que era enormemente más fácil. Entonces creo que el COVID le ayudó mucho a hacer que este mercado de la farmacia virtual agarrara tracción. Ahora, ¿qué creemos que va a pasar post-COVID? Desde el punto de vista del médico, pues yo creo que, si bien, este, cuando se llegue a la normalidad, pues es evidente, y creo que con esto quedó más claro, que desde el punto de vista del médico, la consulta seguirá siendo y debe ser presencial. Pero no es el caso en las farmacias. En las farmacias, este modelo ya se instaló y ya vieron que realmente trae muchos beneficios y simplifica la vida al paciente, desde la perspectiva del paciente. Pero les quiero platicar que tiene muchas más ventajas, especialmente, pues, para todo el ecosistema de salud. Bueno, dándoles un poquito de cifras, tienen ahí el total del mercado, a nivel nacional, de lo que se vendieron desde que empezó la pandemia en la semana 1 hasta la semana 22. En el año, este, la gráfica azul muestra las ventas del año anterior en número de cajas o de piezas. Y se ve claramente que cuando entran las, este, empieza el COVID, lo primero que hacen en la semana, donde dice, semana 9, ¿verdad? Ahí se da un pico en la, el primer pico en la semana, en la línea 2020. ¿Por qué? Pues la gente tiene temor, ¿no? Se decide suministrar e inventariar de medicamentos, especialmente los crónicos degenerativos, hay incertidumbre y, pues, se da un incremento en ventas. A la semana 11, entra ya el gobierno a dar medidas y en la semana 12, pues la gente ya se empieza a ver y caerle el 20 de lo que realmente viene. Se empiezan a bombardear los medios por todos lados y se da un boom en venta, este, de medicamentos en el 2020. Se puede ver como la distancia, aquí se los voy a dejar, si me deje utilizar esto, la distancia, ¿no? Entre el 2019 y el 2020. Es decir, en la semana 12 se da un spike o un crecimiento importante del 42%. Evidentemente, este, una particularidad del mercado de, de medicamentos es que tienen una, una demanda, aunque como pueden ver en la línea azul, aunque sí hay estacionalidades, en si juntamos todos los medicamentos que se usan, hay estacionalidades de los medicamentos para la gripa y todos los que son estacionales, podemos ver como realmente hay un, hay un, hay una estacionalidad casi plana en, 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 en este mercado durante esta, estas semanas que se están viendo, ¿no? Entonces, si lo vemos realmente la línea azul casi plana, ¿no? Vemos el primer spike del 42% y después vemos como en la semana 15 se cae el consumo. La realidad es que se, se, se reduce. Este, esta diferencia que estamos viendo aquí, este, entre el año pasado, ¿no? Y esta, y esta diferencia que tiene aquí es las pruebas, las pruebas que estaban haciendo los pacientes de dejar de ir a la farmacia tradicional y esta diferencia no es que en ese periodo dejaron de consumir medicamentos. Una persona que tiene diabetes no lo dejó de tomar, simplemente lo que se está viendo es que simplemente lo pidieron a un mercado alternativo. Este mercado alternativo, ¿cuál es? Pues el de la farmacia, este, virtual que estamos viendo. Entonces, la gente, la gente se empieza a acostumbrar a ver, a utilizar esto y empieza a ver que, pues la experiencia, pues este, realmente es buena, ¿no? Que no es tan malo como, recordarán ustedes, como la primera vez que, que pidieron su, su compra en Amazon o en Mercado Libre o, o, o en alguno de estos, pues la primera vez había miedo, había incertidumbre, si iba a llegar o no. Y después dicen, bueno, pues es hasta más fácil que ir al centro comercial, estacionar mi coche y hacer todo lo que, lo que conlleva, ¿no? Eso es lo que yo creo que se dio en ese, en ese periodo. A ver, voy a quitar aquí el, este, perfecto. Uy, ahí está. Uy, perdón. Ya me avancé de más. Ahí está. Bueno, como dice aquí, este, ¿cuáles son las principales drivers o fortalezas que le están dando tracción a esta nueva industria naciente? Pues es que el paciente, como lo decía, se empieza a familiarizar con herramientas digitales y la entrega a domicilio, lo cual es curioso porque la verdad es que, pues como que no había tanto temor o tanto tema para hacerlo, para comprar, vamos a decir que, una cosa en Amazon, comprar una engrapadora o en comprar algo sencillo, pues los medicamentos simplemente no estaban, este, no había familiaridad para pedirlos así. Y con esto ya se está, se está empezando a ver mucha más familiaridad. Las plataformas digitales, aparte de, 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 en comparación de que hay que ir con la farmacia, pues dan ventajas adicionales. La realidad es que plataformas como la de Integramed no solo te permite comparar y ver los precios contra todos los demás para asegurar que realmente tienes el mejor precio, sino para apartar y asegurar con un 100% de certeza que si estás buscando 6 medicamentos para el caso de un polifarmacéutico, 4 o 2, con seguridad los que estás pidiendo los vas a tener con una fecha precisa en la cual se te va a entregar. Entonces, pues esto es mucho más certeza porque te evitas las vueltas, ¿no? Te evitas la incertidumbre de ir a pescar, de salir a pescar tus medicamentos. Con esto, pues una certeza absoluta porque está apartado y confirmado desde el momento uno por plataformas. La tercera razón es que las plataformas digitales junto con la entrega a domicilio permiten consolidar una lealtad mucho más fuerte con el paciente. Porque, pues, podrán ir a una farmacia tradicional, a supermercado X, a Walmart, o irán tal vez a un Soriana una vez, al que les quede cerca, ¿no? O irán a la farmacia Benavides, o irán a la farmacia del ahorro, ¿no? La que les quede cerca. Pero con esto se empieza a dar una lealtad mucho más importante. Y lo que es más importante, nos empiezan a dejar un rastro, un registro, de que ese paciente lo que está consumiendo, su patrón de consumo, cómo se está comportando. Esa inteligencia o ese dato que se queda registrado, nos permite ser una herramienta invaluable para diferentes cuestiones en la acción médica. Como, por ejemplo, apoyar a la adherencia al tratamiento. Y saber si este paciente, si es diabético, si tiene ahora cáncer, realmente compró los medicamentos, los está resurgiendo y tal. Y la farmacia, en este caso virtual, va mucho más allá de simplemente vender los medicamentos. Lleva una información estadística clara, que automáticamente cuando detecta que el paciente es crónico o que requiere más piezas, le recuerda dos cosas bien importantes. Le recuerda, primero, que es muy importante seguir acudiendo con su médico tratante para tener la continuidad de su tratamiento. Y dos, de resurtir sus medicamentos en forma oportuna. Por lo cual, eso nos permite a nosotros, en la farmacia virtual, inclusive saber cuando un paciente está siendo inadherente. Y podemos, con esa información, inclusive avisarle al médico y decirle, ojo, oye, este paciente ya no quiere comprar nada, ya no se lo quiere tomar. Tal vez valga la pena hacer algo, porque puede ser un diabético que puede tener un riesgo, un hipertenso o cualquier caso, por decir un ejemplo. La farmacia virtual, al igual que la farmacia, está en un lugar que consideramos súper privilegiado. Si vemos toda la cadena o el ecosistema de salud, la farmacia es el jugador de este ecosistema que más transacciona con toda la cadena terapéutica. Ustedes bien saben que una farmacia transacciona muchísimo con el paciente, pues cada vez que lo va a comprar, ¿no? Transacciona muchísimo con el laboratorio, pues nada más les compra todo de sus medicamentos, ¿no? Tradicionalmente, pues la interacción con el profesional de la salud había sido muy escasa y yo creo que la farmacia virtual va a permitir que el profesional de la salud pueda interactuar con esta información. Va a permitir interactuar no solo al paciente, sino a sus cuidadores. En muchos casos tenemos pacientes asianos que sus hijos o enfermeras profesionales se encargan del cuidado de su paciente y con esto permite también incluirlos dentro de un ecosistema de cuidado. Los pagadores de aseguradoras también interactúan muchísimo con las farmacias y al dado de que está interactuando con todos estos agentes o jugadores dentro del ecosistema, pues puede ser una amalgama que ayude a hacer el servicio médico, yo diría que una disciplina mucho más colaborativa, personalizada, preventiva y hasta predictiva porque detectamos los hábitos terapéuticos del paciente. Sabemos inmediatamente si dejó de tomar su aspirina Protec, sabemos inmediatamente si dejó de comprar su insulina, le hablamos cada vez a ver si lo está tomando bien o no. Entonces este seguimiento más personalizado, esta farmacia más proactiva que se apoya de sí de plataformas electrónicas y de todo este tipo de herramientas, las herramientas son lo que son, son unas herramientas, pero es esto de que tienes a una unión de profesionales de salud que eso es el modelo de las farmacias tradicionales o antiguas lo que era, preocupados por la adherencia al tratamiento, asegurándose y tratando de hacer equipo con los profesionales de salud y los médicos para asegurar que estos tratamientos sean mucho más efectivos. En IntegraMed nos sentimos muy orgullosos de que tenemos un sistema bien padre, hasta inclusive de bots, ahí les voy a dejar el teléfono, que te contestan rápidamente, venido a IntegraMed, tal, los datos generales. Pero una vez que ya entras tus datos generales, ya te contesta un licenciado en farmacia, no es un toma pedidos, una vez que empieza a trabajar con nosotros, ese se le asigna a la misma persona de forma vitalicia, no es como que hagas un call center y a ver quien te contesta, sino cuando ya se genera lealtad y es un cliente recurrente, ya la licenciada en farmacia, por decir Araceli, ya Araceli sabe que habla con la señora Gómez, y la señora Gómez ya hacen una relación, hacen una relación toda enfocada a la adherencia al tratamiento. Esa continuidad y ese acompañamiento del paciente empodera a la farmacia, empodera al médico para asegurar de que sigan yendo a consulta, sigan tomando sus medicamentos, puede asistir al médico en ver si hay algún evento de farmacovigilancia que puede presentar alguna sospecha y asistir al médico para reaccionar en forma oportuna. Con nuestra plataforma vía WhatsApp, simplemente se conecta el paciente, solicita los medicamentos que está y nuestro agente se encarga de localizarlo, encontrarlo, mandarle todos los medicamentos y resolver todo su problema. Con el sistema de, en las ciudades principales, tenemos un servicio de 30 minutos a una hora de entrega y en las ciudades secundarias tenemos entrega a nivel nacional de uno a tres días. Tiene una aplicación con el cual tiene un rastreo en tiempo real donde se encuentra su medicamento y cualquier duda que tenga, que quiera tener con la licenciada en farmacia, puede hacerlo. Y podemos inclusive hacer más cosas una vez establece una relación con el médico. Creemos que la relación farmacia y médico es algo nuevo, estamos picando piedra y la farmacia cuenta con data muy valiosa que el médico le puede ayudar en su práctica profesional. Y especialmente a las instituciones como aseguradoras e instituciones pagadoras que pagan por grupos de poblaciones altos, esa información es oro molido para la contención del gasto, que con interesantes estrategias que se pueden hacer basadas en datos y evidencias reales, nos permite ahorrar muchos, muchos millones. En el caso concreto con clientes que hemos tenido como HCBC, Santander, American Express, hemos reportado ahorros normalmente del 13% de un año con otro cuando hablamos de poblaciones con tratamientos crónicos degenerativos. Es decir, tratamientos en los cuales la adherencia al tratamiento se vuelve muy relevante. Una de las cosas que nos congratula mucho decir es que la experiencia, si medimos la farmacia tradicional contra la farmacia virtual, en la farmacia tradicional, solo el 75% de las veces se logra hacer una entrega, un surtido, una dispensación a la primera completa y a tiempo. En una farmacia virtual, como nos utilizamos herramientas informáticas, que tenemos un gran almacén que tiene básicamente todos los inventarios y no está polarizado en múltiples farmacias chiquitas por toda la República, pues tenemos una probabilidad de surtirlo bien y a tiempo del 97%. Entonces eso nos hace que nuestro índice de satisfacción de nuestros clientes o pacientes sea muchísimo más alto, casi un 25% más grande. Una de las cosas que también es importante es que los pacientes que tienen, están polimedicados, que principalmente son crónicos degenerativos o tienen algún tema que le varían mucho los medicamentos, normalmente tienen que visitar 3.3 farmacias para lograr surtir un tratamiento, de decir, de 5 medicamentos distintos. Considerando cuando uno de ellos es, por lo menos uno de ellos es de alta especialidad. En el caso de la farmacia virtual, casi le llega todo a la primera. La probabilidad de surtir el primer medicamento de alta especialidad en una farmacia tradicional, dado que lo que ya les decía, que son muy caros, es del 15%. Y en provincia, yo creo que es hasta, es bastante más difícil. En cambio, en una farmacia virtual, como lo tenemos en el almacén central, es del 98%. Un paciente le dedica al proceso de polimedicado, es decir, en este caso se tomaron 5 medicamentos y de los cuales uno era alta especialidad, se tarda en surtir su receta entre el trayecto que hace, va a las diferentes farmacias, 1.5 horas cada vez que va al médico, cuando la farmacia virtual simplemente en el aplicativo invierte 5 minutos. La adherencia al paciente es uno de los beneficios más importantes. En una farmacia tradicional, pues depende totalmente del paciente. Y los estudios que hemos hecho demuestran que el paciente, cuando se le deja, si no se le da un seguimiento con un licenciado en farmacia que esté preocupado de que realmente siga, o no descontinúe su tratamiento, es del 47%. Cuando en la farmacia virtual sube 40 puntos, llegando al 80%. Lo cual esto le hace que los tratamientos médicos se vuelvan enormemente efectivos. Y como dice la Organización Mundial de la Salud, tal vez es uno de los temas que son más difíciles de conllevar en forma solo. El médico, estamos seguros que no es el único que va a poder resolver el tema de la adherencia al tratamiento. Se necesita hacer equipo. Y creemos que puede hacer el médico mucho equipo con la farmacia para asegurar la adherencia. Pues esto es básicamente todo. Les dejo aquí nuestros datos. Pueden escanear esos códigos QRs o pedirnos, tomarle una foto a esta página en la cual son los píos a domicilio. Ahí está el teléfono, el 55-53-50-73-79. O por WhatsApp. Ojo, si lo hacen por WhatsApp no pueden marcar porque no contesta nadie voz. Es únicamente por WhatsApp. En el 55-69-15-71-58. Y también les pongo mi correo. Cualquier cosa. Soy en juanw.integramed.mx Pues este, pues ahí estuvieron 30 minutos de mi plática. Y pues les agradezco mucho todo su tiempo. Especialmente de viernes. Y pues la idea era abrirles un poco a una industria pequeña pero que está agarrando tracción. Y tal vez para tomarla en cuenta y ver acercarse conmigo cualquier cosa que quieran hacer ustedes como profesionales de la salud equipo colaborativo con la farmacia es posible hacerlo con Integramed utilizando herramientas y equipo y personas profesionales. Siempre nosotros no solo a diferencia de la farmacia no ponemos al producto primero sino ponemos al paciente primero. El objetivo de Integramed es que el paciente termine con un mejor servicio una mejor experiencia y también con una mejor salud dado de que pudimos hacer equipo con ustedes los profesionales médicos y ponemos a disposición toda esta información y todo este trabajo que se hace en la farmacia. Pues muchas gracias a todos. Juan, muchísimas gracias muy agradecido excelente presentación Juan hoy precisamente estaba en el estacionamiento de una plaza comercial y veía como muchísimas personas estaban formadas haciendo línea pagando su estacionamiento en un cajero automático que quizá fue la siguiente versión del cajero físico yo llegué con mi aplicación y pagué mi estacionamiento y me fui y entonces pensando en la plática que teníamos hoy contigo y decías que qué facilidad o sea no accedemos a eso porque no queremos porque las herramientas están están digo yo y yo pregunto cuántos de los que estamos presentes en esta plática hemos al momento de sentir una receta hemos llegado a la farmacia y te dicen no la tengo completa y tienes que ir a otra farmacia y después vas a otra farmacia el tráfico perdiste una hora y media se me hizo muy poco o no es así Juan sí yo creo que llegó con esto de la pandemia hemos aprendido a ser mucho más eficientes con nuestros tiempos y no a gastar en viajes a lo tonto creemos que creo que con esta pandemia hemos aprendido todos a ser más selectivo en las vueltas que damos en el carro y en el coche y una de las cosas obvias a omitir es este ir a la farmacia la verdad que no agrega gran favor gran valor ir a la farmacia para ver si te venden una crema que no necesitas la realidad cuando tú tienes una prescripción médica surtes el medicamento y nada y si quieres cuidar tu bolsillo nada más pero las farmacias en su modelo se viven a que vayas a surtir tu medicamento y en la salida compres papas chocolates o una crema o un jabón cuando creo que ese no es el objetivo de la farmacia yo creo que la farmacia en México debe de profesionalizarse y en lugar de invertir en abarrotes debería de invertir en equipo médico licenciados en farmacia que puedan hacer con el equipo con los médicos y los profesionales de salud ¿para qué? para brindar una mejor adherencia al tratamiento y también hacer equipo en la efectividad terapéutica yo creo que la farmacia tiene un rol más importante que simplemente vender papas o recargas exacto Gabriela Medina nos pregunta ella trabaja en una región sanitaria de los servicios de salud y dice muchos pacientes descuidan su tratamiento por falta de medicamentos institucionales primero pregunta ¿cómo se podría eso se puede integrar en un sistema de salud público primero y la segunda es ¿esto podría lograr que la gente tenga su medicamento a tiempo lo consuma a tiempo me comentaba que ustedes lo verifican y con esto evitar hospitalizaciones y altos costos posteriores por hospitalizaciones por falta de seguimiento del tratamiento ¿es así? la realidad es que sí esta es la respuesta para todo el sistema de salud privado yo creo que va a agarrar mucha tracción desafortunadamente cuando yo les fui a presentar estas ideas de la farmacia virtual a nuestras autoridades públicas pues honestamente no lo ni entendieron y yo creo que es mucho más fácil tener un almacén central y la solución para el sistema público del robo de medicamentos si tú tienes un almacén central con medicamento de alta especialidad lo llegas y lo cubres donde sea y no te lo roban en las pequeñas clínicas de todos los lugares claro que sí les llega al día siguiente pero yo creo que esperarse un día para evitar el robo de medicamentos de especialidad a nivel nacional y todo ese robo de medicamentos que se da en el camino al llegar y la distribución que va a llegar al tema es un gasto yo creo que una inversión muy ligera que traería un impacto en salud imagínense que en cáncer en lugar de andar viendo que no hay que no sé que se lo robaron como eso el problema de los medicamentos oncológicos en el sector gubernamental imagínense que los entregáramos a nivel nacional al día siguiente con una seguridad del 100% que te llegan no estaríamos hablando de todo lo que estamos hablando ahorita entonces sí rompe paradigmas evidentemente ahí necesitamos que las autoridades le entren al tema pero yo estoy seguro que cuando vean la atracción que ya hemos tenido en nuestros clientes privados como los bancos como Santander Banamex BVA American Express Ford etcétera ellos no lo dudan saben que es la solución está ya demostrado ¿no? yo creo que ellos seguirán pero pues normalmente el gobierno es un seguidor Pudo y habría que checar también con las con las entidades federativas que ellas también tienen esa responsabilidad la doctora Sala te dice novedoso indispensable y urgente que incursionemos en ese tema a ver Juan la doctora Gretchen Montesinos nos hace una gran pregunta dice ahorita me hablaron todas las ventajas pero como todo tiene ventajas y desventajas a ver háblenos de las desventajas y creo que se vale Juan platícanos honestamente que cuáles son aquellas cosas que que pueden considerarse una desventaja mira la única este real desventaja que tiene yo diría que solo hay una desventaja y hay y hay un gran reto ¿no? voy a empezar por el reto el primer reto que es cambiar el hábito de simplemente ir a la farmacia a ver si lo encuentras y cambiar ese hábito a mejor lo busco en la plataforma y con seguridad lo encuentro esto es un cambio de hábito ahí ese es el primer reto y la desventaja claramente es que al menos de que estés en una ciudad grande México Monterrey o Guadalajara no te van a llegar en este en hora hora y media te vas a tener que esperar al día siguiente para que te llegue ese medicamento ¿no? y eso que si no se cruza el domingo si se llega el domingo pues te vas a un día más ¿no? entonces esa es la gran la gran desventaja que tiene es que si no vives en una de estas ciudades grandes en los cuales tenemos cobertura del mismo día pues hay que esperarse a esperarse un día pero creo yo que en muchos de los casos especialmente los crónicos degenerativos de alta especialidad red fría y tal es un costo bajo a pagar ¿no? entonces este ese es yo creo que la desventaja pero viene sopesada por creo que muchas ventajas ¿no? excelente nos dice Sergio Mada servicio estratégico para contención de costos y apego al tratamiento peras angulares que se requieren para los servicios médicos institucionales públicos y privados Tomás Martínez ¿qué tanto tardaría a un lugar de a 35 kilómetros de una ciudad de esas grandes un día ¿verdad? o más si está a 35 minutos por kilómetro este a 35 kilómetros no tal vez 35 kilómetros los mismos despachadores que van en este en motocicletas si alcancen a cubrir el punto ¿no? o sea la lógica sería de si es un lugar que se puede ir en moto en motocicleta afuera de la ciudad la respuesta es sí si ya no se puede llegar en moto te diría que sí habrá que esperarse el día siguiente Teresa Villarreal dice deberían de participar en el Shark Tank ¿eh? eso ya está muy avanzado Uge envía saludos muy interesantes la doctora Judit Juárez del Estado de Hidalgo Eugenia dice muy interesante esta pregunta Eugenia y los precios en relación con los de las con los de las farmacias porque tal es importante digo para alguien que sí le incremente el costo prefiere aventarse una o dos horas recorriendo farmacias hasta que le llegue por esta vía no aquí la gran fortuna del tema este es que es más barato porque nosotros les damos a nuestro público en general el mismo precio que los damos a los bancos y aseguradoras o sea los grandes comparadores les damos el mismo precio entonces están accediendo precio de mayoreo ¿no? entonces este yo te diría que como nosotros no pagamos la luz la renta y todos estos gastos preferimos invertirlos simplemente en el despacho y en un mejor precio para el pagador Elizabeth Soto y la doctora Teodura preguntamos hacían también la pregunta del costo pero ambas preguntan ¿qué pasa con los medicamentos controlados? ¿se requiere receta? Sí, por supuesto el tema de los medicamentos controlados este forzosamente requiere la receta por lo cual no se puede entregar el medicamento en domicilio hasta el momento si el paciente o la persona con la que va se intercambia en ese preciso momento la receta médica además a través del WhatsApp requiere mandar una fotografía antes para nosotros estar seguros que sí cuenta con la receta entonces la verdad es que no hay manera de entregar esos medicamentos sin la receta médica eso es forzoso al igual que con antibióticos la misma pregunta hacía el doctor Arturo Chávez y la pregunta de un gran amigo mutuo a quien aprecio y quiero especialmente le mando un abrazo Javier Monroy dice Juan como comentas los que han aprobado el sistema los que han probado el sistema son bancos que sabemos que ellos costean el costo ¿cómo podemos lograr convencer a la población cuando compites con farmacias de genéricos con costos muy competitivos que han pensado para disminuir el gasto real de los medicamentos? ándale buenísimo Javier saludos por ahí este la realidad es que manejamos genéricos también ¿no? entonces la respuesta es si el paciente este tiene una solicitud de genéricos pues este adelante y la gran ventaja que tenemos en contención del gasto es que los genéricos que nosotros damos son todavía más todavía más económicos porque los genéricos de marcas de cadena tienen un sobreprecio porque solo incluyen los de su propia cadena los genéricos que nosotros manejamos son todos los del mercado por lo cual no traen un sobreprecio adicional entonces yo te diría que si quieren ahorrar en genéricos la opción es a través de este tipo de productos excelente nos pregunta Citlal y Lira me parece fabuloso ojalá lo implementen así no vamos a estar poniendo la cara al paciente diciendo no hay medicamentos que es algo que llegan a sufrir los médicos y en general al personal de salud Carmen Dimare dice buenas noches mi pregunta es el seguimiento de la adherencia ¿qué medidas se toman para garantizar la privacidad del paciente? Uf ese es todo un tema bien interesante de entrada se firma un aviso de privacidad con el paciente en la primera entrega más un consentimiento informado de qué uso vamos a hacer de sus datos sus datos quedan protegidos y al menos de que sean derechohabientes de una institución como por ejemplo que paga por sus medicamentos por decir HCBC en el cual también incluye ese tema pues hay como HCBC está pagando por sus medicamentos los datos también lo sabe HCBC porque él es el que está comprando esos medicamentos ahora cuando es una persona pública en personal no se pueden revelar esos datos al menos de que el mismo paciente esté de acuerdo y por eso es que es muy importante hacer colaboración con el tema porque estos datos son valiosos pero se requiere que el paciente esté de acuerdo y que esté de acuerdo revelárselos en este caso si quiere a su médico entonces es un tema que se tiene que hacer forzosamente Juan aquí el doctor Joaquín Guzmán dice ¿cómo envían las recetas? por ejemplo las recetas normales podrían pensar como pero las de medicamentos controlados esa es una y la segunda dice ¿venden medicamentos dermatológicos? la respuesta de dermatológicos es sí por supuesto también vendemos incluso insumos de salud que necesitan unas muletas que necesitan una silla de ruedas claro y el tema de la de receta de controlados nuevamente les digo es un intercambio ¿no? en el momento que estamos en la puerta de su casa si no tienen primero nos envían la la fotografía de la de la receta para saber que realmente la tienen y solo si está la receta la validamos la checamos y solo si la tienen en físico esa receta se le entrega el medicamento excelente Sergio Romero dice excelente propuesta futuro íntegramente se abrirá el mercado para inversión ándale Juan ya tú eres inversionista bien Judit Juárez pregunta ¿existe franquicia? mire 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 un almacén principalmente central pero lo que si hay hay promotores en toda la república los invitamos a ser unos promotores y comisionistas con mucho gusto ¿no? que ni siquiera requieren invertir en capital simplemente con sus contactos y talentos es más que suficiente la doctora Bernadette envía el medicamento en drones a las poblaciones pequeñas no estaría mal ¿eh? ah les platico eso yo fui bueno en Integramed fuimos los primeros de hacer una entrega de medicamentos en drone esto lo hicimos hace dos años y medio pero desgraciadamente vino una legislación de drones que lo prohibió entonces estábamos muy emocionados y lo que decíamos hacer es que en una de nuestras farmacias centrales el medicamento de alta especialidad que estaba a kilómetro y medio de nuestra almacén central al hospital en este caso era el hospital Dalinde volábamos el medicamento de alta especialidad en drone al techo del edificio y en cuestión de menos de un minuto en caso de que hubiera una urgencia tenía el medicamento de alta especialidad se vio muy efectivo gustó mucho desafortunadamente la legislación de drones se hizo con mucha ignorancia sabiendo de todos los beneficios y los limitaron por todos lados entonces básicamente no puedes ya volar en drone si lo quieres hacer legal Marisol Villagran he realizado estudios de farmaco economía y es una gran herramienta Lucila Banderas dice ¿cuál es el porcentaje aproximado de que se le dé el medicamento recetado y no le cambien el nombre comercial y no le den un genérico? No para nosotros somos muy claros si el médico prescribe con el principio activo es que nos está dando a nosotros la opción de que sea genérico si viene la marca se pone la marca es así de claro no lo cambiamos es política de nosotros porque entendemos que hay diferentes efectividades de los medicamentos y diferentes calidades y confiamos en la decisión del médico y por supuesto la respetamos A ver la autora Maleiva otra emprendedora dice ¿cuál sería un capital aproximado base para obtener una membresía como socio para una farmacia virtual en la ciudad de México? ¿eh? ¿y cuáles son sus reglas de penetración jurisdiccional? bueno eso ya ya se pondrán en contacto o dejan sus datos y lo platicarán porque a lo mejor la respuesta en este momento Víctor Peralta a quien también le envío un saludo ¿cómo blindas la entrega y evitar fraudes al entregar el producto? bueno de entrada todos los medicamentos que nosotros tenemos vienen directamente del laboratorio y todos están tienen su factura original ¿no? son medicamentos originales y segundo tenemos un equipo especializado en compras que detecta pues cualquier tipo de este de fraudes ¿no? en ese sentido la mejor forma de hecho de aparte nuestras bolsas que son muy interesantes para evitar que haya algún cambio inclusive de nuestros mensajeros que vayan a sustituir el producto o lo quiten o lo incompleten usamos la misma tecnología de bolsas de seguridad que se usa por el Banco de México es decir son bolsas termoformadas con una bola de sellos y temas que son inabribles en el momento que se abren quedan no si se han fijado cómo viajan los billetes cuando llegan de Banco de México al hostal con número de folio con toda una serie de protocolos de seguridad entonces todos nuestros medicamentos que se entregan tienen el mismo protocolo de seguridad que los billetes que usa el Banco de México excelente el doctor Chávez nos pregunta por la política actual del gobierno que no quieren un solo distribuidor en ningún mercado para evitar los monopolios y que ellos van a controlar los medicamentos que sucedería pero bueno hoy en día no ni siquiera o quieres comentar algo digo es en el caso hipotético de entrar a gobierno etcétera mira entrar a gobierno lo veo muy difícil todas estas cosas novedosas y romper los paradigmas yo desde el principio que empecé con este negocio tenía muy claro que no iba a picar piedra en el gobierno porque el gobierno es seguidor no se la juega con cosas nuevas excelente Elizabeth López a quien también le envío el saludo ella es médico anestesiólogo en Aguascalientes dice hay un incremento además de entrega dice hay un incremento además de entrega día siguiente con respecto a costo por paquetería para ciudades diferentes de áreas metropolitanas no no este no 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 el costo ya ya es es fijo y yo lo que les puedo decir que si bien tienen la desventaja las ciudades secundarias que les llega al día un día después el precio es el mismo la doctora Leticia dice Rolando Castilla dice si aquí en Coatzapuercos ya existe ese servicio la doctora Teodula dice ¿podría mencionar en dónde está normatizado y autorizado este sistema y bajo qué normas aplica? Bueno este sistema en la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos en su última edición es donde se regula todo lo corseñerte a esto y de hecho tuvo un nuevo capítulo que se revisó y se hizo para normar y poner las reglas de todo esto entonces cualquiera es libre a consultar este capítulo que depende de la ley general de salud Porfirio Sandoval ¿qué tan efectivo es la entrega en municipios pequeños? y el costo es el mismo pero ¿qué tan efectivo es? La efectividad les podría decir que en tiempos de COVID ahorita sí se ha dañado porque ya se me estuvo hace unas semanas bastante mal es decir había había veces que sí dificultaba porque pero toda la entrega logística sufrió en estos días unos cuantos retrasos pero sí les podría decir que normalmente los pacientes que ya nos buscan es porque llevan mucho tiempo buscando el medicamento y si les dices bueno no te llegó en un día te llegó al segundo pues dicen bueno pero ya lo tengo qué gran bendición qué buena novedad es porque de verdad no lo encontraba excelente Tomás Martínez ¿tendrán algún horario especial para pedidos de noche? por ejemplo ¿se podría entregar al día siguiente? ¿o dependerá también del domicilio? y Eugenia ¿dan factura para solicitar reembolso a los aseguradores? sí la factura por supuesto y lo del horario sí es delicado ¿qué quiere decir? sí es como todo tema de entrega en ciudades principales es eso es por horas ¿no? o sea entre entre 30 minutos y máximo dos horas ya se tiene ¿no? el tema es que en ciudades secundarias que sí puede ser un poco más complicado es decir si lo pides a las 10 de la noche no no creo tenerlo a las 10 de la noche del mismo día es decir hay un corte a mediodía que si no se hace antes de ese corte pues se va un día más pero eso es una práctica común en todo a lo de las entregas este vamos a decir que de cobertura nacional la doctora Millagrán dice para disminuir el desabasto en las instituciones hace falta determinados indicadores farmacoeconómicos que coadyuven en la planeación para la adquisición logística y control de los medicamentos de acuerdo Erika excelente charla está bien ser distribuidores en diferentes ciudades mira ya que armaste el negocio por último el doctor Miguel Ulloa dice los medicamentos los médicos y medicamentos similares son confiables y acertados aún para pacientes COVID ¿qué opinas Juan? no es tu expertis no sé como tú te decías no mira sí la realidad es lo siguiente a ver farmacias similares es una farmacia que vende de diversísimos laboratorios al igual que son ahí hay laboratorios malísimos hay laboratorios muy buenos ¿no? entonces pues realmente la calidad no depende de la farmacia sino de quien los produce ahora bien IntegraMed sí es serio especialmente con los genéricos que los laboratorios de genéricos que voy a decir tal vez aquí algún tema que son los que normalmente y exclusivamente nada más le venden al gobierno no tienen tan buena calidad como los que también no solo le venden al gobierno sino también al sector privado esos no los ofrecemos porque tenemos nuestras dudas serias de la calidad de esos medicamentos porque esos se ganan por licitación y se revisa la calidad no tan frecuentemente como nos gustaría excelente lo dijiste muy diplomáticamente Juan Juan nos piden tus datos quieres repetirlos nos los dejas y nos ayudas también con tu mensaje final a los profesionales de la salud por favor sí por supuesto voy a poner otra vez mis datos este aquí en la presentación un segundito y aquí ahí está ahí está mi correo electrónico para todos que es Juan W mi apellido es Juan Woodworth perdón por este lo complicado que es por eso le pongo Juan W arroba integramed ¿no? de que integramos medicamentos integramed punto MX ojo sin el com punto MX nada más y evidentemente a todos quien quiera este platicar temas este usar sus contactos para potenciar esta idea feliz pongo mi correo a sus órdenes quien quiera dar esto para sus pacientes vía whatsapp o teléfono este pedirlos pruébenos felices y la verdad que es un honor estar con todos ustedes y yo quedé impresionado que pues arriba de 300 participantes en un viernes este a estas horas cuando todo el mundo tiene mil cosas que hacer estoy muy honrado por el tiempo que han invertido en conocer cosas nuevas y bueno pues es una invitación nada más a todos a que no nos cerremos a hacer la práctica de la salud convencional tratemos cosas nuevas apoyémonos en nosotros seamos más colaborativos y pongamos al paciente en el centro yo creo que todos los que están aquí tienen mucho que aportar y ese que tiene mucho que aportar si nos unimos va a ser todavía muchísimo más yo creo que va a ser esto un año de colaboración y estas iniciativas son para colaborar me quedo abierto a colaborar con cualquiera que lo desea de verdad mándeme un correo y agendamos una plática una charla mándeme preguntas a mi correo encantado de estar muy atento y receptivo a todos sus temas ¿no? Principalmente pues agradezco a ti Abraham a todo tu equipo y a todos por su tiempo muchas gracias y hemos llegado a 1200 personas 1200 profesionales de la salud y bueno aquí estamos porque todos los temas son interesantes te envía saludos Javier Monroy Sergio Armada y yo quiero agradecer especialmente Juan la disposición siempre invaluable para aportar un granito de arena a los profesionales de la salud a que tengan información esto un gran porcentaje de nuestros escuchas no sabía que existían estos productos yo quiero mencionarles que esta plática está completamente grabada y disponible para todos ustedes en el Facebook de Medical Legal Center en el de YoSumédico17 y también ya en el YouTube de Medical Legal Center entran a YouTube teclean médica Legal Center y van a ver todas las pláticas estas pueden compartirlas volverlas a ver etc recuerden nuestras redes sociales inviten a más médicos para que cada día seamos más y nos vemos el próximo lunes como siempre de lunes a viernes a las 8 de la noche muchas gracias Juan muchas gracias a todos que se conectaron hasta el lunes puntuales a las 8 gracias gracias